Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es José Adán Rafael Cardoso, con matrícula 21-32-30-127. Estoy inscrito en el grupo CNP, Introducción al Desarrollo Sustentable. Este es el video de la tarea número 16 del artículo de Monopolio Petrolero de Luis Pasos. Este, los frutos del Monopolio Petrolero de Luis Pasos. Bueno, en él se nos empieza diciendo que hace 76 años el presidente y general Lázaro Cárdenas estatizó el petróleo en México. Es como lo que conocemos en la historia como la expropiación petrolera. Todo esto lo hizo con el fin de que nos beneficiaran a nosotros los mexicanos. Pero en el artículo se nos está diciendo que ha ocurrido todo lo contrario. Que solamente se han beneficiado políticos corruptos. Y gente que solamente busca sus propios intereses. Y nosotros los mexicanos hemos recibido todo lo contrario. Hemos recibido gasolinas, combustibles más caros cada día. Y eso no solo ha traído una consecuencia para los mexicanos. Sino ha traído una consecuencia para sí misma, la misma empresa de Pemex. Que ha llegado un momento en el que su corrupción es tanta que no puede sostenerse a sí misma. Tiene muchas deudas y muchos planes que no han podido desarrollarse por la falta de dinero y presupuesto. Y están estancados en este momento. Por lo que en el artículo se nos dice que se necesita una nueva reforma. Esas son las nuevas reformas que se están haciendo hoy en día. Que trata de hacer el presidente Peña Nieto. Pero pues yo no sé si traiga beneficios en sí. Pero de que tiene razón Luis Pasos al decir que se necesita algo urgente. Que se haga una reforma. Porque si seguimos con las mismas leyes secundarias que se tienen ahora. Las empresas desconfían. Y como no ven ganancias en sí. No hay inversión y Pemex está yéndose cada día más abajo. Y es hora de que como somos un país dependiente del petróleo. Es hora que cambiemos nuestra mentalidad. Y busquemos la manera de mejorar. También se nos está diciendo que los izquierdistas están tratando de parar como sea estas reformas que se están haciendo. Pero Luis Pasos nos dice que son necesarias y obligatorias. No es que no quiéramos sino que se deben de hacer.